La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Comunicado. Por eso yo les dije, esto va para largo. Tengo un amigo que me dijo, va a haber paro, hubo paro. Pichay, paro, va para largo. Yo creo que el otro fin de semana tampoco vuelve al fútbol. Yo después digo, ¿de qué vamos a hablar? No tenemos Uruguay, no tenemos fútbol local. Montevideo, 13 de septiembre del 2023. Unión de clubes del Uruguay. Esto es de una resolución de ahora. El título es, pautas para retomar el ámbito de negociación respecto al nuevo estatuto del jugador profesional. O sea, el gobierno del club te dice, ustedes quieren negociar fenómeno, pero primero estas pautas, estas condiciones. Después empezamos a negociar y si no, no negociamos nada. Uno, que se levante el paro decretado por la Mutual Uruguaya de futbolistas profesionales, retornando al fútbol profesional a partir del 21 de septiembre del corriente año. 21 de septiembre sería la otra semana, ¿no? Ahí está. Negociar de buena fe por parte de los clubes y la Mutual con ánimo de buscar acuerdos respetando a la otra parte en un plazo máximo de 30 días corridos para culminar el borrador del estatuto. Tres, compromiso por parte de los clubes de llevar el último borrador del estatuto a votación en plazo máximo de 45 días desde que se retomen las negociaciones. Tres, cuatro, de poner los eventuales puntos no acordados para que el Consejo del Fútbol Profesional lo defina mediante su correspondiente votación. Cinco, que las reuniones sean exclusivas entre las dos partes involucradas. O sea, entre la Mutual y la Unión de Clubes, que no participe el Ejecutivo Alonso. Eso está diciendo. Excluyendo de aquí en más al presidente de la UF. O sea, la Unión de Clubes expulsa en las condiciones que pone al presidente de la UF como mediador. Lo está expulsando con este comunicado. Otro, atenti. Seis, el compromiso que el acuerdo del nuevo estatuto, en caso de ser alcanzado, lo suscriben respectivamente la Mutual, AUF y la Liga de Clubes a través de sus autoridades. Firma la Unión de Clubes. O sea, la Unión de Clubes, para seguir negociando, primero, los jugadores tienen que levantar el paro. Del otro lado, no creo que llegaran a levantar el paro. Ya estamos en un momento de discordia. Segundo, vamos a negociar, pero a este muchacho que está acá haciendo, que hace que juega para un lado y juega para el otro y juega para el lado de él, que es el intermediario que está negociando, el presidente de la UF, afuera, expulsado, lo negociamos directamente con la Mutual. Esos son los puntos más importantes. Los puntos más importantes de estos seis puntos, que ya va a subir Maxi Novaro en las redes sociales. Se empezaron a poner los pantalones ahora en la Unión de Clubes, pero ¿por qué? Porque ahora están en paro. Ahora están en una situación de poder. Entonces, ¿querés que vuelva el fútbol? Tenés que tener los votos de estos clubes. Para que vuelva el fútbol, bueno, primero levantame la Mutual, levanté el paro. Segundo, Alonso, salí de la negociación. Más o menos, escrito de una manera prolija, más o menos es esto. Es una bofetada a la Mutual, a ver, ustedes levanten el paro y ustedes, Alonso, salgan a la negociación. Eso es lo que está haciendo ahora la Unión de Clubes. Si ustedes pensaban que esto se iba a arreglar fácilmente, no, Nes, te lo venimos diciendo acá hace mucho tiempo.